Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cookeddy. Hoy te compartimos nuestra deliciosa receta de brownie, pero esta vez le dimos un giro especial al modificarla para prepararla en una sartén, pues sabemos que muchos de nuestros seguidores no tienen horno en casa. Así que, ¡comencemos! Probamos muchas veces hasta lograr una receta de brownie ideal para sartén que pudiéramos compartir contigo, así que presta mucha atención a todos los consejos que te damos, pues de estos tips depende el éxito de tu preparación. Para preparar nuestro brownie vamos a necesitar 120 gramos de chocolate oscuro, 100 gramos de mantequilla sin sal, 3 huevos, 1 cucharada de esencia de vainilla, 1 pizca de sal, 160 gramos de azúcar, 150 gramos de harina de trigo, 1 cucharada de cacao o cocoa en polvo, y 1 cucharadita y media de polvo de hornear o levadura química. El brownie clásico nos lleva a polvo de hornear, pero como éste lo vamos a cocinar en una sartén, al agregar polvo de hornear el brownie crecerá y no quedará tan denso, ayudando a que se cocine mejor. En esta receta trata de utilizar un buen chocolate con un porcentaje de cacao mayor al 50%, pues la calidad del chocolate es importante para conseguir un riquísimo brownie. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate, y para fundirlo lo partimos en trozos, no es necesario picarlo. Lo llevamos a baño María. Este paso es poner una olla o recipiente apto para calor sobre otra olla con agua caliente, así el chocolate se derrite sin quemarse. Con una espátula movemos un poco para que todos los trozos queden en contacto con el calor y se derritan más rápido. Cuando veamos que ya está derretido, apagamos la estufa y agregamos la mantequilla. Una vez el chocolate y la mantequilla estén totalmente derretidos e integrados, retiramos del calor para que la temperatura baje. Es importante que no esté muy caliente esta mezcla al momento de incorporarla con los otros ingredientes. En un recipiente aparte batimos los huevos junto con la esencia de vainilla y una pizca de sal. La sal es necesaria para realzar el sabor del chocolate. Batimos hasta que se integre. En otro recipiente ponemos el azúcar. Después vertemos la mezcla de huevos lentamente en el recipiente con el azúcar. Así el huevo se incorpora fácilmente y no es necesario batir demasiado. No es necesario usar una batidora eléctrica, ni sobrebatir esta mezcla, solo necesitamos que los ingredientes se unan. Como te habrás dado cuenta, la masa de brownie tiene un contenido más alto de azúcar que otras masas. Es por esto que al cocinar se conserva esa humedad característica, pues el azúcar retiene los líquidos de otros ingredientes. Agregamos a la mezcla de azúcar y huevos la mezcla de chocolate y mantequilla casi a temperatura ambiente. Batimos hasta que todo esté bien integrado. Ahora agregamos la cocoa y el polvo de hornear a la harina. Para incorporar los ingredientes secos juntos. Pero antes de adicionarlos a la mezcla debemos cernirlos para evitar grumos. Mezclamos con movimientos envolventes hasta que todo se integre. La masa debe tener una consistencia similar a esta. Ahora vamos a precalentar una sartén antiadherente por 5 minutos a fuego bajo. De manera opcional puedes agregar más chocolate y algunas nueces de tu preferencia al brownie. Nosotros agregamos chips y trocitos de nueces de macadamia. Los chips de chocolate los adicionamos a la masa de brownie. Las nueces decidimos ponerlas con la masa ya en la sartén y no junto con los chips, para evitar que las nueces se peguen en la base de la sartén y que al sacar el brownie este se quiebre y se desmorone. Cuando la sartén ya esté caliente puedes poner un poco de mantequilla y distribuirla, para así estar seguro que el brownie no se pegará. Ponemos la sartén a fuego muy bajo, el fuego más bajo que permita tu estufa. Ahora vertemos la masa rápidamente en la sartén y verificamos que quede bien distribuida. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Cada semana compartimos recetas fáciles y rápidas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte estas deliciosas preparaciones. Este es el momento de adicionar las nueces sobre la masa. E inmediatamente tapamos. Dejaremos que se cocine entre 30 y 35 minutos, el tiempo dependerá de tu estufa. La tapa que uses preferiblemente debe ser de vidrio para poder revisar el estado del brownie durante la cocción. Pues si levantamos la tapa para mirar cómo va la cocción, hacemos que el vapor acumulado se escape. Y este es el que permite que el brownie se cocine en la superficie. Por esto no debemos levantar la tapa durante la cocción. Debes estar muy pendiente pasados los 25 minutos, pues todas las estufas son diferentes y el fuego bajo no es igual en todas, así evitarás que se pueda quemar. Para saber que el brownie está listo, vemos la superficie. Esta debe estar húmeda en el centro y cocida en los bordes. Pero si mueves la sartén, el centro del brownie no debe moverse. No debe estar líquido, solo húmedo. Si dejas que el centro se seque por completo, el brownie se continuará cociendo una vez apagues el fuego y al final quedará muy seco. Recuerda no levantar la tapa para que el vapor no se escape. Nosotros lo levantamos para poder enseñar cómo se ve la parte superior al acercarse al punto de estar listo. Debes de mirar a través de la tapa de vidrio sin levantarla. Cuando la superficie continúa un poco húmeda pero firme, apagamos el fuego. Lo dejaremos así durante una hora, pues al ser una receta que lleva chocolate, el brownie va a estar suave mientras esté caliente. Y si intentas desmoldarlo o sacarlo de la sartén, se puede partir. Durante esta hora no debes levantar la tapa, pues el calor concentrado ayudará a que el brownie se continúe cociendo. Pasada una hora, con una espátula desprendemos los bordes y la base del brownie de la sartén. Luego ponemos papel parafinado sobre el brownie y un plato. Damos vuelta y unos golpecitos para asegurarnos que caiga en el plato. Retiramos la sartén, la base está bien cocida y no se ha quemado. Esos puntitos oscuros que se ven son los chips de chocolate. Quisimos mostrarte la base para que compruebes que queda bien por lado y lado. Y no está quemado como muchos tratan de ocultar. Ahora ponemos el plato de bandeja donde vamos a presentarlo y le damos vuelta nuevamente. Retiramos el papel. Esto nos ayuda a que la superficie que es suave y más chocolatosa no se adhiera al plato. Si el papel se hubiera quedado pegado al brownie, sería una señal de que aún le falta un poco más de cocción. Si esto te sucede, puedes llevarlo nuevamente a la sartén. Pero esta vez con la superficie blanda hacia la base de la sartén por 5 o 10 minutos más a fuego bajo. Como ves, el nuestro ha salido perfecto. El brownie no tiene que estar sobrecocido, debe tener humedad. Esta es la consistencia característica de un buen brownie. Aquí puedes ver que la capa chocolatosa no es muy profunda, es decir que está bien cocido. Ahora a disfrutar este hermoso brownie. Tiene una textura genial, una parte crujiente como tostadita y otra más suave, más húmeda. Definitivamente el mejor brownie hecho en sartén. Puedes acompañarlo con un helado de vainilla como el que te compartimos en el video que aparece arriba a la derecha. Ahora que ya conoces la receta para preparar brownie en una sartén, puedes prepararlo en casa y compartirnos las fotos en nuestras redes sociales. Si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo recetas cada semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!